2 de enero de 1943, rodeado por todos lados por las fuerzas soviéticas, el VI Ejército Alemán de Stalingrado sigue desboronándose ante la ausencia de una línea de suministros desesperadamente necesaria. Muchos soldados alemanes atrapados en la ciudad, que se encuentran ya literalmente famélicos y sin munición, siguen luchando a pesar de todo, temiendo que los soviéticos ejecuten a todo el que intente rendirse. La lucha entre las calcinadas ruinas de la ciudad se intensifica mientras la infantería soviética continúa llegando por millares para ir recuperando a Stalingrado calle a calle. Camarradas, los fascistas han recuperado varios apartamentos en esta calle. Tenemos que recuperar estos edificios uno a uno y destruir luego su depósito de municiones cerca del ayuntamiento. ¡Adelante! ¡Alemanes! 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 ¡Arriba! ¡Alemanes! ¡Sí, acaban! ¡Abrardos! ¡Abrardos! ¡No, ree! ¡Abrardos! 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 ¡No! ¡Vamos, acaba! ¡Nos vienen a estar comenzados! ¡No son los altos, Stark! ¡Ambra el incidnete! ¡A la muerte! ¡Solete se tuve! ¡Ombra el incidnete, Stark! ¡Susimos alfanes! ¡Arriba, en la tercera planificación! ¡Franc por derecho! ¡Un pausa! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Esos hombres están todos muertos! ¡Esto es un suicidio! ¡Somos los siguientes! ¡Mantengan la calma, Pavel! ¡Faceli! ¡Puede que nuestras amarradas tengan algún nambitanque! ¡Vaya ahora! ¡Le cubriremos! ¡Vamos! ¡Cómo es esto! ¡Aquí está! ¡Hay un enemigo! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al poste telefónico! ¡Enemigo abatido! ¡Soldado! ¡Ha cubierto! ¡Busquen cobertura! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al trambilla! ¡Maten a esos fascistas! ¡Cerra su suerte de campesino! ¡Faceli bien hecho! ¡Ahora coloquen esos explosivos en la parte trasera del tanque! ¡Infantería enemiga! ¡Maten a esos fascistas! 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 ¡Maten a esos ¡Hermanos cométicos, camaradas! ¡Dirríjanse a ese edificio de oficinas y líbienlo! ¡En marcha! ¡Alexandra! ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Ya, camarada! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Es un AMG-42! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Giaco! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Viva! ¡Infantería enemiga! ¡Dietras del camión! ¡Por el norte! ¡Basili, tenemos camaradas ahí abajo! ¡Habrá fuego sobre las condiciones alemanas para que puedan avanzar y penetrar en el interior del depósito de municiones! ¡Buenos días, camaradas! ¡Déjeme alguno a mí! ¡Mantenga la presión sobre los alemanes para que nuestros hombres puedan llegar al depósito! ¡Eso es por mi madre! ¡No se detenga! ¡Tiene que llegar al depósito! ¡Eso es por Valentina! ¡Basili, contenga a los alemanes del edificio de la izquierda el camino! ¡Eso era por mi padre, fascista hijo de perra! ¡El edificio de la izquierda, Basili, dispare a esas ventanas! ¡Eso era por mi hermanita pequeña, carniceros! ¡Mantenga la presión sobre los alemanes para que nuestros hombres puedan llegar al depósito! ¡Y eso es por mi perro! ¡¿Qué os parece?! ¡No se detenga! ¡Tienen que llegar al depósito! ¡No se detenían, con su hombre! ¡Me está ahí! ¡Mantenga la presión sobre la izquierda! ¡Y eso es por el lato! ¡Y eso es por el lado que no se puede! ¡Muadre levanta! ¡Un tanque al depósito! ¡Muadre levanta! ¡Vacili, apártese de la ventana! ¡Vamos! ¡Fascistas! ¡Al otro lado del muro va! ¡Anda, este! ¡Vasili, vámonos! ¡Podemos usar las bombas adhesivas para acabar con ese páser! ¡Misha! ¡Cóbranme! ¡Estoy recargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avención! ¡Suelta! ¡Me tengo que el oro! ¡No intentes hacerse el héroe, Vasili! ¡Tenemos que encontrar la forma de atacar a la base a todos los brazos! ¡Vasili! ¡A cubierto! ¡Fuerte que es verdad! ¡Lieven esas grandes espadas! ¡Colio! ¡Dios! ¡No se aleje de mí! ¡Infantar a la enemiga! ¡Infantar a la enemiga! ¡Vamos! ¡Fuerte que el partido! ¡Leven diese flachnader drüguen! ¡Las armas enemigas salgan al descubierto! ¡Golias! ¡Una gente está a regargo! ¡Invancería enemiga! ¡Por el norte! ¡Invancería enemiga! ¡Invancería enemiga! ¡Invancería enemiga! ¡Las armas! ¡Dima! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Nachladen! 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 ¡No! ¡Nachladen! 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 ¡No! 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 Este es el camino hacia el ayuntamiento, camaradas ¡Por aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Hora de irse! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Cerdado a uno! ¡Cerdado a uno! ¡Vamos! El ejército alemán, muy discípulos, los tratarán con dignidad... ¡Farsistas! ¡Cerdado camión! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Pobres cabrón! ¡No va a ser! ¡Pero que van a ser solo para morrer! ¡Cerdado a las manos del alto! Eso les indicará que... Entonces... ...deciréis bebida y comida caliente y atención inédita Una vez establecidas... ¡Tontanín! ¡Ahora me estoy recargando! ¡Quouting en marcha increíble, que estoy reforzando a fuerza con nosotros! ¡Ahora me estoy recogiendo! ¡No va a ser solo para morrer! ¡Ahora me estoy recogiendo! ¡Ahora me estoy recogiendo! ¡Solo los alemanes! ¡Alexander! ¡Busquen cobertura en el murro bajo! ¡Infantería enemiga! ¡Fabran fuego! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Por la madre patria! ¡Es una MG-42! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Al floreste! ¡Y acá! ¡Cóbrate mientras recargo! ¡Cóbrate! ¡Estoy a los defensores! ¡A los defensores de los cobertadores! ¡A los defensores de la violencia! ¡Ven! ¡A los defensores de la represión! ¡No laesy a los defensores de los cobertadores! ¡A los defensores de la presión de los cobertadores! ¡Es nuestro propio presidirigente Stalincu... ...que desea librar esta guerra... Para su beneficio personal. ¿Merece un hombre así vuestra lealtad? ¿Merece realmente la pena morir por él? ¡Fascistas! ¡Juntos al tranfía! ¡Vienen por el oeste! ¡No me queda munición! ¡Recargo! ¡Infantería enemiga! ¡Juntos al tranfía! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Suscríbete! ¡Jakob! ¡Acubierto! ¡Busquen cobertura! ¡Tropas alemanas! ¡Un colegio! ¡Aocian! ¡Por el norte! ¡No me queda munición! ¡Recargo! ¡Muy bien, camaradas! ¡Crucemos la puerta! ¡Limpiamos este edificio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auptecooom! ¡Mein Boden! ¡No hay miedo! ¡Vamos! ¡Primera planta despejada! Gracias a los esfuerzos de nuestros compasivos soldados alemanes, a estos adogables niños les pega un brillante futuro a salvo en el tercer país. ¡Hagáchense! ¡Francotirador alemán! ¡Vasili, coja ese rifle de precisión! ¡Primera planta despejada! Gracias a los esfuerzos de nuestros compasivos soldados alemanes, a estos adogables niños les pega un brillante futuro a salvo en el tercer país. ¡Pabel, hazlo! ¡Sí, camarada! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Edificio rojo, segunda planta! ¡Edificio rojo, segunda planta! ¡No hay miedo! ¡Edificio rojo, Six-Ten��고 rojo! Está muerto. ¡Buen disparo, camarada! Bien hecho, Vasily. Sigamos adelante. Todavía tenemos que asegurar al resto del ayuntamiento. El cuerpo médico de la Alemania despega para asistir a todos los parámetros éticos honorables que soliciten cuidados y tratamientos. ¡Suscríbete! ¡No se puede dar de acuerdo! ¡Estando a uno! ¡Y rendiros a la patrulla alemana más cercana! Es realmente así de simple. ¡Komunistas! ¡Mein Vorratskisten! ¡Somos ver ingen! ¡Kleite, Wachstel! ¡Lo tengo! ¡Sovietische trupe! ¡Dienen un panzele! ¡Tú nos renuncernos! ¡We brauchen un superfueur! ¡Evó! ¡Planta baja despejada! ¡Planta alta despejada! El edificio es seguro, camaradas. Tenemos que prepararnos para su contraataque. ¡Asuman posiciones defensivas! ¡Están iniciando el ataque! ¡Yo llegan! ¡Defiendan esta posición, camaradas! ¡Tropas alemanas! ¡Junto al tanque! ¡Por el norte! ¡Los alemanes están trasladando una E-50! ¡Los a primera línea! ¡Rápido! ¡Acabe con ella! ¡Síganme! ¡Hacienda en Indonesia! ¡Hacenme! ¡Qué importante! ¡Cúrregate bien de cargo! ¡Artengo! ¡Oye, Año! ¡Hacenme! ¡Por debajo de allá! ¡Paen! ¡Oye, aquí, aquí está ¡Cómo es eso! ¡Vamos! ¡Infantería enemiga! Cerca de la fuente, por el norte Una MG 42, segunda planta edificio de la izquierda ¡Infantería enemiga! ¡Junto al tanque! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Es una MG 42! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Adiós! ¡Júrate mientras recargo! ¡Vasili! ¡Están intentando emplazar otra MG 42 en la gama! ¡Vistas! ¡Junto al tanque! ¡Por el norte! ¡Es una MG 42! ¡Acaben con él! ¡Una MG 42! ¡Segundo planta edificio de la izquierda! ¡Granada a cubierto! 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 ¡Vamos! ¡Se aproxima un semi-horuga enemigo! ¡Vasili consiga un arma antitanque y líquidelo! ¡Granada a cubierto! 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 ¡Cerca! ¡Cerca de la fuente! ¡Por el norte! ¡Proporcionen fuego de contención! ¡Granada enemiga! Una MG-42, edificio gris, cuarta planta. ¡Enemigo vacío! ¡Granada, más cubierto! ¡Hemos visto la policía! ¡Mierda! ¡Los fascistas están vinciendo! ¡Los alemanes se retiran! ¡Corred, cobardes! Bueno, doy tránsito, camarada Vasily. Parece que hoy no nos tocaba morir. Al menos todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!